Mujer, emprendedora, hija, esposa, mamá, pero también soñadora, independiente, esforzada y valiente. Mi nombre es Liliana Velásquez y hago parte de Gestionarte. En Gestionarte he podido encontrar apoyo, desarrollo personal y profesional, y la oportunidad de aumentar mis ingresos y la calidad de vida de mi familia. Infórmate, pregunta por Gestionarte, disfruta sus beneficios y haz parte de esta comunidad como yo.